La 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 Feliz, me siento cuando estas junto a mi Yo enterriza las horas las paso cantando la 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 Feliz, voy cantándole al viento y al fin Voy sintiendo que el mundo es tan nuestro, tan nuestro como yo de ti Feliz, como un coco que reverdeció Si la lluvia del cielo cayó, un milagro de Dios Feliz, como el viento y las olas del mar Y un velero que sin naufragar a su cuerpo volvió No sé, hasta cuando podré preguntar Que voy lleno de felicidad Con mi la 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 Feliz, me siento cuando estas junto a mi Yo enterriza las horas las paso cantando la 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 Feliz, hoy cantándole al viento y al fin, hoy sintiendo que el mundo es tan nuestro, tan nuestro como yo de ti. Feliz, como un coco que reverdeció y la lluvia del cielo cayó, un milagro de Dios. Feliz, como el viento y las olas del mar y un velero que sin naufragar a su puerto volvió. No sé, hasta cuándo podré pregonar, que voy lleno de felicidad con mi laralara.